Ok, estoy reviviendo nuevamente mi antiguo computador que es el AMD Athlon y en este computador le acabo de instalar ARS Linux utilizando la última imagen ISO de instalación aunque tengo un pequeño o un gran problema, parece que el disco duro ya está a punto de fallar pero estoy probando los archivos de configuración de VSP-WM que configure en el equipo Linux Debian en el computador principal que tiene Linux Debian y en este le instalé VSP-WM solo le hice algunos cambios del nombre de la pantalla porque aquí la pantalla es diferente la parte de arriba tengo la barra de Polybar, aquí tengo el menú de JGMenu también funciona, aquí está los escritorios debe también funcionar este es Rofi perfecto lo único que hice fue que con ARRANDR modifiqué el el script para la resolución de la pantalla y aquí la pantalla se llama VGA1 hice unos dos o tres cambios en los archivos pero ya digamos que está funcionando aún tengo un pequeño detalle y es que en ocasiones pero solo en ocasiones tengo que dar como clic en la pantalla para que arranque para que se muestre la ventana que quiero abrir pero aquí no tengo screen key funcionando también screen key perfecto una prueba más de la configuración de VSP-WM entonces lo único que hice fue copiar los archivos que creé con Linux Debian en el computador principal y pasarlos a esta instalación de ARS Linux recuerdo que history con el comando 55 con el comando 55 VSP-WM VSP-WM SX-HKD Polibar Rofi D-Menu J-G-Menu Pycon Conkey ARRANDR Nitrogen Terminator y ahora la instalé screen key también intenté instalar i3 creo que también está funcionando i3 y estoy tratando de configurar creo que es way no es way no funciona también intenté instalar Hyperland pero ese sí no funciona pero aquí una prueba más antes de que falle mi poderosísimo ATLON también está este no sé si este funciona cerrar sesión ah si es una maravilla observen aquí intenté instalar Hyperland pero ese sí falla esto es todo lo que obtengo sigo probando ta 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 pero